Hola amigos, si quieres poner en tu terminal este aspecto de 3D, no te pierdas este video. Hola amigos de YouTube, bienvenidos nada más al canal de Consejos Android Oficial, el canal en el que encontrarás todo lo que estás buscando sobre Android. Bueno, para aprender este aspecto de 3D al mover nuestro terminal, que habéis visto en la iniciación del video, simplemente os tenéis que descargar esta aplicación. Bueno, entramos al Play Store, vale, esta aplicación se llama Imagen 3D Live Wallpaper. Tengo que decir que esta imagen no es gratuita, esta aplicación no es gratuita, no acuerdo cuánto valía, pero bueno, no es gratuita. Pero la podréis conseguir totalmente gratis desde el Aptoide. Y bueno, si alguien no sabe cómo se hace, pues me lo pregunta que yo le explico. Pero bueno, desde el Aptoide la podéis encontrar totalmente gratuita. Y ahora vamos a lo que viene siendo su configuración para poder poner un fondo de pantalla que quede, pues, como vimos al principio del video. Vamos a venir a Fondo de Pantalla y Fondo de Pantalla en Movimiento, vale. Es este. Vale, vamos a venir primero que nada a los ajustes. Aquí, vamos, voy a decirlo muy rápido porque básicamente no tiene muchos ajustes porque el método de 3D ya viene integrado. Simplemente, pues, aquí, por ejemplo, podréis elegir una imagen que vosotros queráis desde vuestro teléfono. Aquí podréis elegir, pues, una imagen que venga en el teléfono. Voy a elegir esta, por ejemplo. Y bueno, aquí podréis, pues, elegir el zoom de la imagen si la queréis más grande o más pequeña. Y aquí la sensibilidad, pues, de, la sensibilidad que tenga el terminal para el giro de la imagen. Y aquí, pues, la sensibilidad de giro hacia arriba, así, hacia arriba. Y aquí la sensibilidad de giro hacia, pues, los lados. Y bueno, una vez dicho esto, es tan fácil como definir fondo de pantalla. Venimos atrás y, bueno, vamos a hacer la prueba para que veáis que es perfecto. No sé si lo podréis lograr a ver, pero, bueno, así se ve. Me da ese aspecto 3D que tiene, que vamos, que se ve perfectamente, pues, un fondo así. Y la verdad es que no gasta bastante batería, porque el único movimiento que tiene es ese. Y está, pues, a mí me gusta bastante, la verdad. Porque hace, pues, que se quede mucho más chulo mi terminal. Vamos, que se queda bastante, bastante chulo. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si ha sido así, le dais un buen like a este vídeo para que esta comunidad siga creciendo. Y bueno, no os olvide de comentar en los comentarios, porque yo siempre, pues, voy a estar pendiente de ello.